Después de revisar a un paciente y saber si tiene sus factores de riesgo, vamos a solicitarle la realización de exámenes de laboratorio. En estos exámenes de laboratorio vamos a solicitar en primer lugar el nivel de glucosa en ayunas. Esto nos va a dar únicamente una pauta para saber si continuamos y damos un paso más adelante con este paciente. ¿Esto qué quiere decir? Si mi paciente me va a traer un resultado en donde la glucosa va a estar arriba en ayunas, arriba de 110, en ese mismo momento yo digo, este paciente tiene riesgo para tener alteraciones en la glucosa. Paso siguiente, después de informarle, le solicito una curva de tolerancia a la glucosa y entonces después de dos horas ya me darán el resultado y de esa manera podemos etiquetar al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Tú tienes glucosa alterada en ayunas, eres prediabético o eres diabético. Puntos muy importantes en el síndrome metabólico. ¡Gracias! ¡Gracias!